Están generando repercusiones, por supuesto, en las redes sociales. Y acá están enfrentadas. Hay buena onda, hay mala onda, no hay onda, es todo para la tele. A nosotros no nos importa. Nosotros nos quedamos con el look de Guillermina y de Papita. La onda va y viene, lo que importa son los looks. Pero obvio. Y nosotros con Fabián hemos trabajado con las dos. O sea que sabemos cómo calza cada una. ¿Cómo calza o cuánto calza? A nivel profesional. A nivel profesional, que son grandes modelos, ambas. Bueno, ellas proponen moda y proponen una moda similar, podríamos llegar a decir. Jimena es la que rompe un poquito ahí en ese curado. Pero tanto Guillermina como Carolina transitan contra la gente. Y porque en el caso de Caro fueron como unos pasitos hacia atrás hasta que retomó. Claro. Hasta que acomodó todo, el bebé, la nena, el coche. La vimos muy sexy durante el embarazo. Era una embarazada hermosa. Y creo que ahora lo que quiere es poner la carne al asador y mostrar esta espléndida. Y esto que estamos viendo, vamos a empezar a analizar estos looks. Cuero, acá tenemos cuero. Sí. Negro negro. Tenemos cuero, tenemos brillo. Engomado, lurex y corsetería va a haber de acá hasta fin de año. Texanas, creo que es el ítem de la temporada. Y todas las tienen, y hasta Bray las tienen dorado. Mirá. Mirá lo que te agrego. Igual en toda relación. Pero es la texana buscanera, es como una cruz entre la buscanera. Es más alta. Ahí volvió. Los cowboys se llevaron al barco e hicieron la texana buscanera, ¿no? Rara. Acá las más beneficiadas son las que miran todas las noches porque le van siguiendo los looks. Hay gente que se identifican con Caro, hay otros con Guillermina. Guillermina tiene una cosa que por estatura... Un corte diferente. Ahí es como más fácil que sea lo del perchero. Lo caro es que adaptarlo un poco más porque... Y ambas tienen dos estrellas en el pelo y en la cara. Ambas tienen dos grandes maquilladoras y ambas tienen dos grandes peinadores que marcan tendencia claramente. Y de ahí todos los casamientos, todos los quince que vuelven, todos van a tener lo de Pampita y lo de Guillermina. Vir, ¿qué te parece? Me parece que no son divinas, cada una tiene un estilo propio. Como que son muy diferentes, no es que compiten entre ellas. Para mí los que compiten son los equipos de ellas. El equipo de peinado, el equipo de matillado. Grandes equipos. Son los que suben las redes. Claro. O no. Mirá, mi amor, él vino con el equipo, vino con el acompañante terapéutico. Mirá. El que le hizo le haría el mismo. ¿Cómo lo veis? No, viste que por las dudas uno se viene equipado, pero calculo que sí. Mirá, sastrería blanca, infaltable. Y las botas blancas que dijimos, ¿se usan? Sí. Mirá la lencería del corset antiguo, vintage de Guille, que es divino. Y aparte todo lo que se ponen les queda bárbaro. A las dos. A las dos, claro. Antes hubo un tiempo del papel donde existían las revistas. Hoy para eso están las redes y para eso están ellas a diario. Porque a diario, ¿qué hace la gente? Mirá la televisión, están las conductoras que muestran lo que hay en las tiendas, lo que va a venir. Bueno, ellas muestran. El famoso haber que se puso a mí. Y creo que son las dos que primero tienen las tendencias, porque las marcas se desesperan por vestirlas. Y tienen ganas de mostrar la prenda que no está colgada en la tienda y que todavía no se vende, de la mano de ellas. Eso es lo que tienen diferentes. ¿A quién se viste mejor? A mí, en los looks que están pasando ahora, me gusta más Guille. Pero en lo general... Ahí voy a hacer un divo para que Carlos lo esté mirando. No, pero porque yo hablo sin saber, chicos. Yo hablo sin saber, acá lo que ustedes saben, lo que salen son ustedes. No, no, no. Pero igual mirá, porque digo yo desde... De tu lugar. De mi lugar, mi amor. Pero quizás cuando veo que ella muestra la espalda, la veo como un poco más elegante a Guille que lo que pasaron recién. Y eso como que me gusta más. Las piernas altas. Bueno, lo importante es que diga el Graf que Johnny le parece que es más elegante. Guillezmina se ve mejor de papita. Echado, echado. Es Guillezmina. Echado, echado. Y acá que estamos jugando un poco con los colores también. Guillezmina estuvo jugando mucho con los bodys, con los monos. Las poleras. Con las prendas aéreas, el cuerpo. Igual, debo deciros que Guillezmina arrancó con la bucanera. Y no la soltó. Y se le sumó caro también, ¿eh? Y la amortizó bien amortizada. Ah, sí, sí. Y fue una marca que tal vez no tenía la fuerza que hoy tiene, la tiene gracias a Guillezmina, que empezó a mostrar botas a lo loco. Y están agotadas las botas que usa Guillezmina. A mí me parece que está muy bien. Si hay una marca que tiene ganas de mostrar algo, lo tienen que hacer porque hoy son las chicas que venden moda. Que están todas las noches mostrando moda. ¿Cuál te gusta más, Vir? Si tuvieras que elegir una de las dos, por estilo. ¿En este momento? En todo momento. En lo que propone cada una de ellas. Es que no puedo elegir porque me gustan las dos. Hay cosas que... Es que es verdad. Es que la producción pide que elijas su alta corrección. Cuidado, yo me la jugué. Ay, Guillermina. Se jugó un voto. Yo ya que no tengo la uva, te acabo de decir. Es que siempre están bien las dos. O sea, es muy difícil elegir a una. Porque las dos tienen un lindo estilo. Bueno, pero te quedas con Guillermina. A la fuerza te quedas con Guillermina. Qué complicado es el colorado con un fondo colorado, ¿no? A veces nos olvidamos del fondo y ahí parece como que fuera de esa masa. Mirá, Guillermina tiene un vestido de Herbe Leyer que es vintage. Que era como todos elásticos. Y lo fusionó con las botas. Y Caro está con una sastería de Marcova. Tiene muy linda sastería, Marcova. Muy linda. Me parece que con precios buenos para que todas puedan comprar. Yo me voy a quedar con Carolina. ¡Apa! Me voy a quedar con Carolina. Yo creo que Guillermina se usa o muestra lo que le gusta. Y Caro vende moda. Totalmente. Me parece que Caro es... Claro, no es su estilo todo lo que se pone. Mirá, el otro día en un pasillo escuché que le preguntaron a Caro y Caro dice, ¿Negociás tus contratos? Y Caro contestó, sí. Y la verdad que me instalo siempre en el número que me instalo porque la verdad que sé lo que rindo. Y está buenísimo, claro. Y sí, obvio. Es una mujer que lo que cobra lo vale. Y la gente lo paga, claramente. Vende. Ustedes van a entender que Guillermina lo que hace es usar la ropa que a ella le divierte. Y Carolina tiene un gran acuerdo comercial con un montón de marcas. Y de esas marcas que decían... Las administran. O para por ella, ella va diciendo, de esto me gusta esto, de esto me gusta esto. Y vos con quién te quedás, ¿con la que vende o con la que usa? Para mí las que se benefician son las que las miran. Sí. Porque pueden la libertad de elegir de lo que está en el shopping, lo que está en Instagram, es lo que ellas están ofreciendo. Son dos cuerpos, dos estilos totalmente distintos. Entonces te están contando que usaría una ruda, una morocha, una más alta, una menos baja. Bueno, y me gusta más el look de Guillermina. Hay repercusiones en el piso, ¿eh? Porque me gusta... Unánime. Unánime. Una cosa. Se cayó alguien de un sillón en la techo. ¡Puey! ¡Vale, Guillermina! Mirá vos. ¡Ah, no, no! Que voten los trolls. ¿Ah? Que voten los trolls. ¿Qué opinas? ¿Pero ya votando? No, no. No, lo que tiene... Ustedes no son trolls, chicos. Lo que tiene Guillermina es que muchas veces la ves así y es como impactante. Sí, la altura, obvio. Porque a Dios le queda muy lindo todo lo que se pone. Pero por eso te digo, porque es más fácil hacerlo siempre desde la creatividad. Si yo tengo todo, vamos a suponer que esto es un mall, todo es un shopping, todo lleno de tiendas, y yo elijo lo más lindo, entonces siempre va a ser más efectivo. Si yo tengo estos seis, sesenta o seis mil sponsor, y hay que ofrecer y hay que vender lo que te están poniendo. Y la diferencia de Guillermina es que por más que las fracciones, siempre se va a ver larga. O sea, es como vos te pones una bermuda y siempre te vas a ver largo. Caro, es bajita y tiene que provocar el efecto estirarse. Bien, lo que contaba el otro día Fabián con las técnicas de estiramiento visual. Bueno.